Hola amigos, ¿qué tal? El Consejo Regional de Junín va a caer a Vladimir Cerrón en polémica sesión, pero dejan la decisión final al Jurado Nacional Electoral. Por mayoría, pero sin cumplir con la cantidad de votos exigidos por la ley, elevarán la decisión al Jurado Nacional Electoral y éstos decidirán su procedencia o no. El Consejo Regional de Junín, tras una sesión extraordinaria polémica, vacó al suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, por mayoría, debido a la sentencia por el delito de negociación incompatible por la obra de saneamiento de la Oroya que pesa sobre él. El consejero de Huancayo, José Miguel Álvarez, quien presentó el pedido junto a los consejeros, Jorge Rojas Gamarra, Tatiana Erlinda Arias Espinosa, David Eslado Vargas y Bersael Díaz votaron a favor de la vacancia. El resto de consejeros, excepto los de ese tipo, que no estuvieron conectados a la sesión, votaron en contra de la misma. Inicialmente estuvieron a favor de la suspensión de la sesión bajo el argumento de que Cerrón Rojas no fue notificado de la sesión válidamente, por lo que solicitaron que se le notifique con una publicación en el diario oficial El Peruano. Siguen interpretando la ley de manera arbitraria, hay vulneración del debido proceso, hay un espíritu de cuerpo para posponer esto lo más que se pueda, están viendo en la suspensión un camino para alargar el proceso, dijo José Álvarez tras la primera votación en la que se aprobó la suspensión. Tras esto, el consejero Bersael Díaz retrocedió en su voto a favor de la suspensión y procedió con la vacancia, aunque solo se obtuvo cinco votos a favor y la ley orgánica de gobiernos regionales, precisa que deben votar a favor las dos terceras partes, por ello celebrará la aprobación y será el Jurado Nacional de Elecciones quien dirima.